Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Soy Laura de Luluferries y hoy vamos a coser un proyecto muy sencillito que te va a ayudar a organizarte las maletas de viaje o el cajón de los zapatos y es esta bolsa tan chula para llevar zapatos. Tiene bastante fondo y es súper sencillita de coser. Podrías hacer, por ejemplo, el kit completo. Si te haces del Club Lulu en luluferries.com, mi academia de costura, pues por ejemplo, acompañado de las bolsas organizadoras y compresoras. Ahí también encontrarás muchos otros proyectos tanto de ropa para mujer como para peque, para hombre, complementos, mochilas, de todo, riñones, de todo, de todo, de todo, en luluferries.com. Ahora vamos a por este tutorial de la bolsa de los zapatos. Te hemos dejado un pdf con varias medidas porque ya estamos hecho la pequeña pero te dejaremos otras medidas allí en el pdf por si la quieres hacer un poquito más grande, ¿vale? Vamos a por ello. Bueno, pues aquí tenemos todas las piezas. Vas a necesitar dos rezales de 32, que es el alto por 30, que es el ancho, ¿vale? Una cremallera de 28 y luego los dos topes, que nosotros los utilizamos de otro tejido, pero podrías utilizar el mismo, que serán de 6 por el ancho de la cremallera. Nos olvidamos un trozo de cinta de mochila de unos 30, 32 centímetros, ¿vale? Entonces, sobrehilamos todas las, bueno, las dos piezas de tela y vamos a por ello. Lo primero de todo va a ser estos topes, ¿vale? Planchar por la mitad y luego entrar un centímetro hacia adentro y nos quedará así como un tipo bies. Esto lo vamos a colocar en el extremo, en los extremos de la cremallera, ¿vale? La cremallera no va a ir hasta el fondo, lo que queremos, nos interesa, es que quede justo hasta este centímetro que entramos. Y así, ¿vale? Y esto lo vamos a coser por aquí y por aquí o si quisieras, pues coser por encima, ¿vale? Y lo hacemos en los dos lados. Por ejemplo, el pegamento soluble va muy bien en ocasiones como esta porque aquí costaría poner alfileres y con el pegamento nos lo ahorramos y es más fácil a la hora de coser. Como digo, es un pegamento soluble que al lavar se va y luego es sin color también. Venga, la puntada no la vamos a ajustar justo al lado de los dientes, sino la voy a hacer por aquí que una vez luego coloquemos, cosamos la tela, no se verá. Ahora, una vez tenemos cosidos los topes, en el largo, en el lateral, esto es el largo de 32, ¿vale? Esto es 30, en el de 32, en el lateral le vamos a coser la cremallera, cara bonita, con cara bonita, o sea, dientes con la cara bonita de la tela y más o menos te quedará un centímetro por lado, ¿vale? Lo vamos a sujetar, voy a abrir la cremallera porque justo al principio molesta, sujetaremos con el pegamento textil, con las agufas, lo que te vaya mejor, los alfileres y coseremos desde aquí, rematando, ti, 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 hasta el otro lado. Venga, rematamos y vamos a por ello, nada, un largo de 3, ¿eh? Una aguja normal, universal, 80, 90, ya va bien. Prensatelas de cremallera, ¿vale? Cuando llegamos al carro, levantamos, pasamos y seguimos. Ahora abrimos la cremallera, la giramos, ¿vale? Luego ya plancharemos, haremos una postura por aquí, pero de momento vamos a coser la otra, cara bonita con cara bonita. Cremallera al límite y que nos queden cuadrados los laterales. Y sujetamos y a coser. Ya esto lo planchamos bien, lo colocamos y haremos una puntadita, pues a 3, 4 milímetros y con una puntada recta por aquí y por aquí. Vamos así, cerramos, cara bonita, de latera con cara bonita y cerramos solo esta parte de aquí, ¿vale? Margen de costura de un centímetro y hacemos pues una puntadita recta a un largo de 3. Venga, ya lo tenemos cosido, ahora centramos lo que es la cremallera con el centro de la costura que acabamos de hacer, ¿vale? Esta es la costura que hemos hecho y sujetamos, marcamos 5 centímetros de los extremos que vamos a doblar. Y no nos olvidemos que en la parte superior, si la cremallera se cierra hacia aquí, le vamos a colocar la cinta de mochila, ¿vale? Hacia adentro, va a ir aquí, pero así, pero aquí, dentro. Y una vez las tenemos sujetadas, donde tenemos la marca de los 5 centímetros, lo vamos a doblar hacia adentro, sujetaremos. Sujetaremos y haremos lo mismo aquí en la parte de abajo, miramos que sean estos 5 centímetros. Y con la cremallera abierta, ¿vale? No nos la dejemos cerrada, vamos a coser aquí y aquí rematamos al principio y al final. Tenemos el margen de un centímetro de costura y podemos coser a un largo de 3, 3 y medio. Y ahora pues le damos la vuelta. Ya la tenemos. Aquí caben zapatos, bambas, arreglar, chanclas. ¿Qué te ha parecido? ¿A qué sencillito de coser? Si te ha gustado, por favor, dale al me gusta y no te olvides de suscribirte al canal, ¿dónde? Pues por aquí, en el logo, en la campanilla, para que te lleguen las notificaciones y así te enterarás de todo lo que subimos. También nos puedes seguir en Instagram, en Facebook, arroba Lulú Ferris. Y nada, nos vemos en la próxima clase. ¡Adiós!